Y empezó la venta de la gasolina Ecoplux 89 en tres provincias de Ecuador. El evento de lanzamiento se realizó en una estación de combustible en Dauro. Veamos. Así se dio inicio a la venta de la gasolina Ecoplux, de 3 dólares con 89 centavos por galón. Dentro de este plan piloto se comercializará el combustible, primero en tres provincias, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Pero no significa que las gasolinas Extra y Ecopaís dejen de existir. Gasolinas Extra y Ecopaís se comercializarán con normalidad a escala nacional con el precio fijado de 2.40 al galón. Estos combustibles no subirán el precio ni desaparecerán. La nueva Ecoplux estará disponible en más de un centenar de estaciones. Estamos actualmente lanzando 150 centros de distribución. Se ha incrementado en estas últimas horas en forma tal de que nos pronosticamos que esta gasolina va a incrementarse su consumo. Esta nueva gasolina de 89 octanos tiene menos agentes contaminantes y mantendrá un precio libre, es decir, que variará mensualmente en función de la cotización internacional del petróleo WTI, de referencia para Ecuador. De 200 ppm de contenido de azufre, una gasolina más amigable con el ambiente. Se estima que los ahorros acumulados a diciembre del 2021 alcanzarían 210 millones y se habrían evitado la salida de divisas por 973 millones por la reducción en importación de derivado. Informó Adriana Peralta.